de malas noticias, el terror vuelve a aparecer, esta vez fue en Turquía, en el aeropuerto internacional de Estambul ocurrieron tres explosiones y un tiroteo, en el atentado lamentablemente murieron más de 40 personas y el número de heridos se contabiliza en 147, esta es la crónica de los hechos. Terroristas volvieron a atacar. Ahora en el aeropuerto de Estambul, en Turquía, uno de los más transitados del mundo, tres kamikazes se hicieron estallar, según las autoridades, los atacantes comenzaron a disparar con fusiles de asalto sobre los pasajeros y la policía respondió al ataque, instantes después hicieron estallar sus explosivos. En videos subidos a las redes se observa una bola de fuego tras una explosión, pasajeros que corren desesperados gritando en pánico, otros captaron el momento en que víctimas caen al suelo, se observan cuerpos cubiertos con sábanas, imágenes de terror que fueron difundidas por la televisión en las redes sociales, un canal de televisión difundió una impresionante secuencia en la que se ve a un policía disparando a un atacante y este herido cae al suelo y acciona sus explosivos. Observe, el atacante corre, cae al suelo y suelta un arma. Viene la explosión. Otros videos muestran a pasajeros escondidos en tiendas comerciales del aeropuerto, detrás de asientos, donde podían. La policía identificó a dos sospechosos junto a la planta del aeropuerto, desde la que se accede a la zona de llegadas de la terminal internacional. Se disponían a intentar pasar el control de seguridad que da acceso al edificio. Según autoridades, entre las víctimas hay varios turistas extranjeros, aunque aún no se ha informado de la nacionalidad de los fallecidos. El primer ministro turco aseguró que los primeros indicios apuntan a ISIS, el Estado Islámico. En un momento, agencias de noticias cifraron el número de muertos en 50, citando a funcionarios turcos. Después corrigieron y bajaron la cifra a 36, 146 los heridos, varios en estado grave. El ataque ha generado la condena internacional, el repudio mundial. Osvaldo Rodríguez, Excelsior Televisión. Televisión.